¿Qué son las GTS? Chicos, siguiendo con el ciclo de la charla de educación sexual, hoy nos toca las GTS. ¿Sabe alguien lo que son las GTS? ¿Qué son las GTS? Es enfermedades de tradición sexual. Son enfermedades que se contagian o se transmiten de una persona a otra por tener relaciones sexuales. Ya a su edad, ya hace rato que tienen alguna noviecita o noviecito. ¿Por qué no? Es una cuestión de gustos. Y lo que uno quiera, ¿verdad? Que no se entiende. Las internas es tradición sexual. Buenas tardes, Juan Profes. Disculpen. Vengo a presentar una nueva alumna, a Sergio Roberto. Hola. Él vive en el campo, tipo muy guapo. Bueno, tenemos el placer de que haya de la... Escúchame, este... ¿Qué puto este? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, bueno, yo pensaba que en Siberia aquí, y estaba apriendo como un pavo río cualquiera. Pues bien. ¿Profe, Mauro? Listo. ¿Te lo veo? Roberto. Sí, hola, Mauro. Un gusto. Yo creo que se conoce todo el mundo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las EPS también pueden afectar a los homosexuales? Las enfermedades del permiso sexual, como bien preguntaste... ¡Ay, chico! ¡Para un rato! Hey, respete, por favor. Pueden afectarnos a todos. No distinguen el sexo. No distinguen la sexualidad de uno. Pueden afectar tanto a heterosexuales. ¿Qué son los homosexuales? Todos trabajamos con mujeres. A aquellas personas que para dónde les gusta una mujer. Como nuestros padres, por ejemplo. ¿Qué son las personas homosexuales? ¿A qué les gusta, por ejemplo, un hombre le gusta otro hombre? ¿O no, Roberto? ¿Puede ser así? Obvio. Bien. Entonces, es importante que nosotros conozcamos eso. Para tener eso, empezar a cuidarnos. Por ejemplo, ¿qué pido de anticonceptivo que también puede proteger la gente de un momento? El color. El preservativo. El new. No. El new no. El new es un dispositivo que entra un término que nos evita un... El abarazo. Pero no evita un contacto. Bueno, chicos. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades conozco? ¿Han escuchado alguna? Sí. El h&b. ¿La piso? Sí. Por tanto, vengo a pedir 5 chicos para hacer un trabajo en ganadería. Si me da. Si me da. Ok. Si. Me prometes que yo 11 y medio vuelvo. Perfecto. Doate. Trevisano. Peluso. Celada. Y... Roberto. ¿Nos va? ¿Nos va? ¿Nos va? ¿Nos va? ¿Nos va? ¿Nos va? No, esto es yo. Estoy yo. Estoy súper macho. Estoy yo. Estoy yo. Estoy súper macho. Estoy yo. ¡Estah! Bueno chicos, tengo una mala noticia para darles, recién en hora práctica el chico de Celada sufrió un accidente, un corte en la panza cerca del vaso y recién llamé a la clínica y le hace falta sangre, A positivo, si alguno de ustedes se quiere ofrecer para una recuperación más rápida. Es urgente. Está loco, ¿qué le da la sangre? ¡Ay, yo me ofrezco! Universidad. Aceptación. Respeto. ¡Iguala! ¡Grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!